El Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, Gaula Santander, en coordinación con la 5ª Brigada del Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de presuntos integrantes del Clan del Golfo de la Subestructura Edgar Madrid-Benjumea. Logró la captura en flagrancia de cuatro integrantes del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo de la Estructura Edgar Madrid-Benjumea. El operativo se adelantó en el corregimiento del Cerrito, del municipio de Sabana de Torres, Santander. Los capturados fueron identificados con los alias de Camilo, El Negro, Gordo y Joain, quien presuntamente exigían mediante el constreñimiento el pago de una extorsión que oscilaba por el valor de cuatro millones de pesos a un palmicultor de la zona. Como dato particular, se logró la captura de alias Gordo, segundo cabecilla del Clan del Golfo de la Subestructura Edgar Madrid-Benjumea. Persona que mediante llamadas telefónicas realizaba las exigencias de las extorsiones que oscilaban entre 12 a 20 millones mensuales a los comerciantes y empresarios. Según la autoridad, los capturados registran antecedentes penales por los delitos como concierto para delinquir agravado por financiación del terrorismo, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, fuga de presos y tráfico de estupefacientes. Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego calibre 9 milímetros con 28 cartuchos para la misma, un proveedor, cuatro teléfonos celulares, una motocicleta, un radio de comunicaciones y se logró la recuperación de los cuatro millones de pesos exigidos por los extorsionistas. Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien estableció medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.